Música 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 y la hija de punta parece un color de ligura. Mira si ella es gorda de una teta de la gaseña, tiene el mismo tamaño que la cabeza de la estudiña. Ella va tranquila paseando por la calle, y la mira de ríeos y te piba en el detalle. Ella va a formar ruedas en la cadena, y pellejo el deseoso como dos kilos de paja vieja. Somos las mayores, y vamos a soñar, un pancito huevo que la capi nos ha enseñado. Chicano con él, toda la visión, que ahora mi hijo tiene que hacer la demostración. No dejándole aquí, aquí, no dejándole aquí, aquí, no dejándole aquí, aquí, aquí. No dejándole aquí, no dejándole aquí, Y hace un par de años cañeron los árboles, este año malíct烈 se los estrellas no va mínimo... Algo parecido, ocurrió ella en la capital. Un pad de aerotano, chocaron con la clase en Rata. Los municipales que presenciaron los hechos, no gritaron el puente, es el costado de buena vez. Entonces el mundo ha sufrido muy de repente, han sido los letreros que practicaban el parámetro. Somos las mayores, y vamos a ensayar, un paisito nuevo que los caminos va a enseñar. Si te ha ponido la atención, que hará vivir, no diré que es que hay la democracia. No hay tan correo, aquí, 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 aquí. Y aquí, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.